Un tribunal condenó a una mujer identificada como Rosalba María Grimm de 60 años en prisión por haber matado a una mujer embarazada con el único objetivo de cortarle el vientre y robarle el bebé que estaba gestando. El Tribunal de la ciudad de Tijucas, en el estado brasileño de Santa Catarina, ordenó este miércoles 24 de noviembre a Rosalba María Grimm de 27 años a pasar exactamente 56 años y 10 meses en prisión por el dramático homicidio de sueños ante víctima y del bebé que estaba por nacer. La fiscalía indicó que Rosalba María había traído a un falso baby shower a la mujer a quien conocía, a una antigua alfarería donde posteriormente la golpeó con un ladrillo antes de cometer la atrocidad.